¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ostias! Tú vente a lo normalito. ¡Qué pasa, bonito! ¡Grábalo, grábalo! ¡Está, está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Corre, corre! ¡Con la mano no viene! ¡Con la mano no viene! ¡Ale, ale! ¡Que gámen, Dios! ¡Ey! 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 ¡Ey!